Bien amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector de la avenida Quito una vez más. Aquí podemos observar a un gran grupo de obreros municipales que son de la cuadrilla de limpieza, de aseo de la ciudad, los cuales están pues acá dando todo ese servicio de limpieza a esta avenida que por varios meses ya no la venían trabajando, pero ahora con la nueva administración de la alcaldesa Robles se ha propuesto recuperar la imagen de la ciudad que venía pues dando mucho que desear ya que no se lograba todavía esclarecer bien. Aquí vemos a varios de los señores que están pues obviamente haciendo la limpieza, recogiendo la tierra, pintando el parterre central, están arreglando varios puntos importantes en esta arteria, la cual pues la está prácticamente transformando en una avenida pues más presentable y eso es bueno para todos, especialmente los que viven en este sector y por ende para la ciudad. Vamos a conversar aquí con un morador de aquí del sector. Amigo, muy buena, usted es morador de aquí del sector de la avenida Quito, ¿no? Bueno, ¿qué le parece el trabajo que se está dando ahora de mantenimiento? Muy bien, muy bien, muy bien. Es importante la limpieza que hace la alcaldesa. Acertable, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Hace tiempo que no limpiaban por acá? Uh, hace tiempo, hace mucho tiempo. Pero le damos gracias a la alcaldesa que nos está haciendo esta limpieza, es importantísimo. Ok, muchas gracias. Él es morador de aquí del sector y obviamente pues opina referente a este trabajo. Aquí el compañero es trabajador del municipio. Sí, señor. ¿Desde dónde vienen haciendo la limpieza? Todo lo que es la avenida Quito, completamente, y toda la avenida Jaime Roldó también está hecha limpieza ya que comenzamos hace 15 días. ¿Y esto continuará? Esto continúa toda la ciudad, no es una sola. Ok. Perfecto, ahí nos dice el compañero que va a ser por toda la ciudad la limpieza y bueno, muy bien, ¿no? Bueno, entonces pues esperemos que las cosas se sigan dando y que la limpieza y que más que todo, que la gente, la ciudadanía se comprometa a mantener las veredas, los subportales y la parte del pedazo de su calle limpia. Ya aquí están los compañeros de Haciendo de Calle haciendo lo suyo, pero es deber de la ciudadanía comprometerse a limpiar también estos sectores importantes. Mantener las vías así, qué bonito se ve la ciudad cuando se comienza a trabajar con armonía, con fuerza, con decisión. Han pintado los postes del color de la bandera de milagro. Pues obviamente aquí engalanando la ciudad ya que pronto estaremos celebrando las festividades de las mismas. Entonces bien, por el trabajo que se viene haciendo por el Departamento de Haciendo de Calle, dirigido obviamente por la primera personera, en este caso la señora alcaldesa de mis Robles, que una vez más pues le pone su sello de calidad aquí a estos trabajos donde se está sacando, como ustedes pueden ver, todo, ¿no? Y ojalá pronto vuelva pues nuevamente la gente que se encargaba de regar las plantas, darle ese verdor, poner nuevamente las plantitas en ciertos espacios que ya no se ve nada y devolverle, devolverle ese sentido precioso a esta arteria principal y que las otras también vayan recuperando poco a poco esa presencia de calles bonitas, calles haciadas y que Milagro sea calificada como una ciudad de clase A. Que hay mucho por hacer, es verdad, pero que se puede lograr con el apoyo de todos. Vamos a ir todos.